Bien, aquí viene de México, votar su primera oportunidad al bate. Batazo de línea hacia el desfil, el jardinero. Recuerden que estamos en vivo transmitiendo la acción. Nuestro canal de YouTube, sencillo a left. Preservate del equipo de México. Batazo de línea a las manos del intermedista. En la misma ruta iba la pelota en dirección al guante. Dos outs. Pelota pasó de hit. Enviaron a Quintero para la goma y entra la primera de México. Siguió para tercero el corredor. Lo mandan para la goma. Viene la segunda en las piernas de Sengs. Y anota. Nevado al center field. Jardinero izquierdo es quien atrapa la pelota. Vamos al segundo. Mucha rotación tiene la pelota. El pitcher la perdió. Así que termina el episodio. Vamos a la baja del segundo. México en control. Dos a cero. La pelota picó delante del short. Disparo a primera. Safe en la inicial. Batazo de línea. Bien colocado a la zona del left. La bola picó. Entró el de tercera. Y detuvieron al resto de los corredores. Hay una más para México. Tres a cero el juego. Tres a cero el juego. Le metió debajo el primera base. Buscando la pelota. Picó la pelota. Dice el árbitro que es buena. Anotó el corredor de la tercera. Y sigue en bases llenas. México gana ahora cuatro a cero. Elevado. Está en el jardín izquierdo. Elevado de Villarreal que busca el tercera base. Tiene chance. Y viene para la goma el corredor. Empieza y corre. Out en la goma. Así que se produce allí la doble matanza. México anota tres. Cerrando el segundo. Cinco a cero le gana Honduras. La pelota. Es el árbitro que es buena. El receptor se la va a guardar. Swing pasó limpio. Se va en blanco Honduras. Contacto que perdió momentáneamente el tercera base. Recuperó y también la perdió el primera base. Comienza la vuelta de la alineación mexicana. Batazo de línea. La pelota de Hitman Reservas. El banco de los dominicanos. Pensar a las 11.30. Elevado al right field. Hacia adelante. El jardinero perdió la bola. Y que va a llegar todo el mundo a salvo. Se van a llenar las bases para México. Siguen las bases llenas. Viene Derek Sainz. 6 a 0. Batazo de línea. No pudo el short. La bola de Hit. Van a venir dos para la goma. Y esto se va a poner 8 a 0. Hitman Reservas. El banco de los dominicanos. Bueno, la pelota no pudo con ella. El lanzador viene para la goma. El corre down. Ato en primera. El disparo a home. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, se escapa a la pelota. Y entra la número 10 para México. Contacto al pitcher. Consiguen el out en la primera base. Terminó el inning. Anota 5 México. 10 a 0. Le gana Honduras. ¡Vamos! Contacto que busca el segunda base. Out en primera. Le dio por primera. Out sin asistencia. Van dos. Bueno, así que se produce el out en el short. Se va a Honduras. Así que comienza México envasando al primer bateador del episodio. Corredor en primera. No hay out. Viene Esparza. Contacto que va de hit al center. Hitman Reservas. El banco de los dominicanos. La perdió el tercera base. El show detrás. Esparza primera. Seife en primera. Bueno. Pasó el bate. Viene para la goma el corredor. Seife en la goma. Elevado a la fila. Hacia adelante por ella. El jardinero. La bola cayó. Entró una. Mandaron para la goma el corredor. Iba a entrar en carrera. Elevado. Está altísimo. La busca el jardinero. Y hace el out. Dos outs. Viene Quintero. Swing. Pasó limpio. Si a cero gana México. Le dio por tercera. No pudo. La bola es buena. Y hay Hitman Reservas. El banco de los dominicanos abriendo el quinto. Viene comenzando el quinto. Picheo. La pelota pasó el central. Para de sencillos de manera consecutiva. Hitman Reservas. El banco de los dominicanos. Ataca Honduras. Uy. Se tiró el pitcher. No pudo. Bueno. Se escapa la pelota. Y entra aquí la primera carrera para Honduras. Así que puesto out. Así que 14 por 4. Fue la victoria de México en este partido por la vía del knockout. 14 a 4. Primera victoria de México. Luego de haber caído ante Venezuela ayer 6 a 2. Ponen su marca en 1 y 1. 1. 2. 2. 3. 6. 8. 10. 10. 11. 12. 12. 11. 13. 14. 16. ¡Gracias!